Gastón Lucero Gastón Lucero, ¿cómo te presentarías? Gastón Lucero, árbitro profesional de polo, full time, de corona, padre, familia, vida normal. ¿Pasaporte americano? No, pasaporte argentino y uruguayo. Bien, ¿uruguayo? Así es, nacionalidad uruguaya por el lado de mi mamá, la llevo con mucho orgullo. ¿Te acordás de qué parte solés ir a Uruguay? Solé ir a Uruguay, mi primer viaje profesional fue Uruguay también, justo a casualidad. Mamá es de salto, Uruguay. Y tengo por ahí, sí, no voy hace rato a salto, pero sí, solía ir para allá. Tus inicios en este deporte llamado polo, ¿cómo surgen? Mis inicios en el polo son por el lado de mi papá, tiene un campo en Córdoba, por mi abuelo. En algún momento jugué al polo, yo no lo llegué a conocer a mi abuelo. Un día abriendo un monturero, encontramos los tacos y algunas monturas, todo muy viejo. Nosotros teníamos campo y caballos criollos y ese fue el principio para empezar a practicar, a taquear en el campo como un hobby, era divertido. Y bueno, después empezó a crecer, por supuesto, con toda la ayuda de nuestro viejo que nos fue comprando algún caballo más. Pasamos el criollo a algún polero, después más polero y después es el momento que empezamos a jugar al polo full tank. Así que ahí comenzamos. ¿Podemos decir que sos un tipo de a caballo? Muy de a caballo, sí, ya con cuatro años ya montaba, hicimos un viaje bastante divertido de salto de provincia de Buenos Aires a Córdoba, son 600 kilómetros, somos siete hermanos, lo hicimos, los varones, o sea, mi hermana que es menor acompañaba desde la camioneta. Tardamos diez días y eso lo hice como cinco años, mis hermanos también eran todos menores de edad, chicos, así que somos bastante a caballo. ¿Llegaste a tener Handicap como jugador? Cinco de Handicap. Cinco de Handicap. Sí. ¿Y cómo te metiste en el mundo del referato con un jugador, cinco goles de Handicap? Yo había viajado alguna vez profesional, pero no mucho, jugué mucho en Argentina, muchos torneos de 20, 24 goles. Y en un momento tuve una escuela de polo también, o tenía una escuela de polo para chicos actualmente. Hablando con un amigo me suscribió el tema del referato, yo lo venía viendo como veía, como actuaban los referis, como se movían y me empezó a divertir. Hablé con Guille Villanueva, padre. Él fue el que un poco me incitó a meterme en el tema del referato, a hacer el curso, que pruebe. Y bueno, un poco así, hice un curso, a los meses me llamaron, fue todo muy tranquilo, no fue algo tanto de que decidí hacer de referi y me metí. Y arranqué trabajando tranquilo, seguía con mi escuelita de polo y part-time referi. Y bueno, empecé a meter más, hasta que un día me metí de lleno al referato, pero ya después de 5 años de ser de referi, me quedé solo exclusivo de referi. Y ahí comencé a hacer el alto y bueno, ahí me metí 100% a viajar, a estar afuera. ¿Te acordás del primer partido que hiciste de referi, pero ya en esta nueva faceta de decir, soy referi? Siendo referi profesional, mi primer partido fue en Capilla del Señor. Y sí, me acuerdo y costó muy... ¿Alguna anécdota que quieras compartir? Me acuerdo que los primeros tres chakers fueron buenos y los segundos tres chakers creo que prefiero no acordarme de lo que fue. No para entrar en detalles, sino ¿tenías presión en ese momento de hacer tu primer trabajo como trabajador en esa materia? Yo creo que era una presión interna por querer hacer lo mejor posible porque así funciona mi vida, así es lo que hago, me divierte a hacerlo bien. Entonces quería hacerlo bien, estaba solo en ese momento, no tenía una presión externa que tenía que demostrarle a nadie, era demostrarme un poco a mí mismo que podía. Y eso es un poco lo que me lleva también a ir mejorando día a día. Así que nadie me puso una pistola en la cabeza para ser de referi, para hacer ningún partido especial. Yo simplemente lo elegí y bueno, así salió. Mencionabas hace un ratito de que te había llamado la atención o observabas cómo se manejaban los referis, que también eso fue lo que te gustó, que es puntualmente lo que te gustaba porque es complicado ser referi, en cualquier deporte, siempre la culpa es del referi. Totalmente, somos el posible, así que lo tenemos claro. No quiere decir que tenga que ser así, pero sabemos que sigamos esa parte. No, yo lo veía un poco con la actividad, se complementaba con mi actividad de ese momento. Yo la verdad que tenía tiempos libres porque de repente jugaba prácticas de tarde, tenía tiempo en la mañana o tenía cosas y veía a los referis en general que podían hacer un partido por día, dos partidos por día, que tenían otra actividad. Entonces, no lo vi como una actividad a la cual dedicarme 100% cuando arranqué, sino como un buen complemento de lo que hacía. Las circunstancias después empezaban a darme que como tenía tanto trabajo, tuve que empezar a elegir, hacer de referi o hacer otras cosas, me di prioridad al tema del referato. Lo más que nada era como actividad y después un poco por mi personalidad, mi forma de ser, de querer un poco de justicia, me iba la tarea que hacían, o sea, lo compartían. Me parecía que estaba bueno hacerlo, así que eso quizá me llegó a que no, por supuesto en un momento me costó más hacer de referi o menos al principio, pero sabía que era algo que se adaptaba a mi personalidad. Te voy a pasar un mate porque ahora se viene más picante la entrevista. Te saco a pasear por el mundo. ¿Cómo es una temporada anual de Gastón Lucero? Yo arranco en Palm Beach, en Estados Unidos, en Wellington. Comienzo primero de enero. Estoy hasta fin de abril haciendo la triple corona acá americana. Después sigo para Europa. Usualmente también hago un poco de Brasil en el camino. Ahora sí la temporada arranca antes. Yo llevo un poco tarde, pero si puedo hago unos días de Brasil. En Europa es mayo, junio, julio, agosto. Ahí generalmente arrancó con Francia. Termino con Soto Grande en agosto. Vuelvo al Open de Francia en septiembre. Y fin de septiembre vuelvo a Argentina a hacer la triple corona. Terminar la triple corona y pasar las fiestas y volver a arrancar. Así que es una temporada bastante ocupada. Sin elegir a Argentina, ¿tenés un favorito? No le va a haber nadie. No, no te preocupes. No, no hay, digamos, cada lugar tiene sus cosas. En algunos me gusta más el polo que se juega. En otros me divierte más la parte de afuera, de que la paso un poco mejor, de divertirme. Este es un lugar que me sienta bien, Estados Unidos. Francia, la verdad que me encanta. Como país me parece espectacular, pero quizá no estoy tan acompañado. Entonces, de a ratos me divertiría compartirlo con alguien más. Brasil me encanta el polo que tiene. Me divierto mucho Brasil presfereando. Entonces, en cada lugar les trato de aprovechar lo que tienen. Así que trato de pasar a lo mejor posible en cada lugar. ¿Te hacen sentir un árbitro de nombre afuera? Sí, sí, pero creo que no es una razón para relajarse. Yo trato donde voy, soy como bastante exigente, voy a trabajar con el mejor equipo que pueda trabajar. Si me toca a mí llevar algún referi, llevar a alguien, no tanto por amistad, sino porque entiendo que voy a ser el mejor equipo con esa persona, con ese referi. Entonces, sí, trato de que me respeten, pero no por mi nombre, sino por mi trabajo con el equipo que llevo. Me formo mejor ese equipo. Entonces, yo no creo que sería una cuestión de ego sentir que me reconozcan y relajarme en eso. Así que, sí, como sé que tengo experiencia o he ido agarrando experiencia, sé lo que puedo aportar a cada lugar, lo que puedo hacer. Es un juego de colaboración mía. Si me puedo aportar, donde me toque aportar, lo voy a hacer. Gracias. 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 Gracias.